Muy intensamente para recuperar la seguridad que se ha venido deteriorando, nos preocupa los secuestros otra vez en esta región, nos preocupa el incremento de la extorsión, nos preocupa que se estén volviendo a presentar nuevamente masacres, y por eso la recuperación de la seguridad será una gloriedad. En segundo lugar, en relación con el tema del agua, Santa Marta y Taganga, vamos a convocar inmediatamente después de las elecciones una mesa de trabajo para aligerar los pasos que permitan avanzar en una solución definitiva. Igual costaremos con el problema de Electricaribe y los altos costos de la energía en la costa, al igual que los cortes permanentes que afectan tanto la vida de la gente y la competitividad y rentabilidad de los sectores económicos. De otro lado, el compromiso reiterado de que se celebrarán los Juegos Bolivarianos en Santa Marta. Me dicen que aquí andan con el cuento de que si Oscar Iván se celebrarán las elecciones no se va a hacer mentiras. Claro que lo vamos a hacer, y yo estoy reiterando ese compromiso. De otro lado, la vida, la prosperidad. Hay que hacerla, no pueden seguir congelados esos recursos. Eso le hace daño al Magdalena y eso le hace daño al país. En relación con el sector agropecuario, hemos puesto todas las medidas de estímulo. Lo que queremos es recuperar la rentabilidad del sector y en esa materia vamos a avanzar muchísimo mediante las propuestas específicas que están contempladas en el plan de gobierno de Oscar Iván Zumbach. Yo mencionaría esos puntos y estoy dispuesto a otras preguntas que ustedes tengan. Bueno, con el tema de educación, el Magdalena siempre ha estado entre, digamos, los peores puestos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué propuestas específicas tienen ustedes para el mejoramiento de educación básica y también facilidad de la educación superior? Primero, atención integral a la primera infancia. Vamos a atender a todos los niños entre 0 y 5 años. Segundo, jornada única escolar. Eso implica inversiones muy altas en construcción de nueva infraestructura. Tercero, compromiso de suministrar dos alimentos diarios gratis, lo cual implica también inversiones cercanas a los 5 años especiales. Y otro lado, el compromiso de garantizar que todos los bachilleros ingresen a la universidad o a una educación técnica de calidad. De otro lado, el mejoramiento del sistema de crédito educativo, inyectándole más recursos al sistema, definiendo los periodos de grasa más largos y garantizando que nadie es obligado a pagar sino cuando tenga un trabajo que no tenga un ingreso. Ya garantizado, y en este último caso, garantizando que nadie pague desde el 10% del ingreso que está recibiendo. Las cuatro horas adicionales de la jornada única escolar la vamos a dedicar a la cultura, a la recreación, al deporte y al aprendizaje de idiomas. Esos son los compromisos específicos. Bueno, este video es para los seguidores del informador. Una de las preguntas que han hecho mucho es respecto al tema de la guerra y la paz, que ha sido, digamos, el principal inconveniente, inconveniente, lo que es la principal polémica que hay entre los dos candidatos. Nosotros queremos conversaciones que sean de cara al país y que puedan implicar avances reales y verificables. Para ese efecto, el 16 de junio se iniciará una evaluación de lo que está pasando. El resultado de esa evaluación se le comunicará a los colombianos. Y durante el primer mes del gobierno se plantearán las condiciones a las FARC relacionadas con cesación de acciones criminales. Dejar de rejuvenar niños, dejar de asesinar colombianos, dejar de cometer actos de terrorismo contra la infraestructura civil, dejar de colocar minas antipersonales, entregar los mapas de minado para proceder a dominar, dejar de asesinar soldados y policías. En fin, esas condiciones que fueron acordadas entre la señora Marta Lucía Ramírez y el señor Oscar Ibaso. ¡Gracias!